Argentina aún tiene un nivel de más, casi 14% más de industria de lo que tenía en el 2008, habiendo atravesado una crisis que no termina, desgraciadamente, de encontrar pie. México está en el 12%, Chile en el 3%, Brasil todavía no lo logró. Es decir, no lograron recuperar los niveles que tenían previos a la crisis. Y creo que esto es una buena razón, más que buena razón, para poder desmitificar propuestas o condenas o alocuciones que sin mucho fundamento aparecen como que en Argentina no hay planeamiento industrial y que solo respondemos al corto plazo y viceversa. En Argentina hay un Estado presente, hay un plan industrial y también respondemos en el día a día a las cuestiones que afecten a la industria y al trabajo por mandato de la Presidenta, buscando sostener a través de medidas de política activa el empleo, la inversión, la compra de los bienes de capital, la compra de los bienes de consumo. Y la verdad que estos números nos muestran que seguramente pudiéramos haber hecho algo mejor, pero que hicimos y que salió, y que salió bien, también es indudable. La idea nuestra es que los jóvenes fueran el recambio de los que somos más antiguos, ya de muchos años, y creímos que era conveniente, junto con ellos, de tener este congreso después de estos cuatro años de trabajo. Así que hoy estamos aquí y apoyándolos y desarrollando un congreso que tiene sus particularidades, es decir, sobre todo nuestro pensamiento con respecto a la participación del Estado en la economía, por eso hablamos del tema de YPF y del tema nuclear y el desarrollo de las industrias nacionales en esas áreas. Lo mismo con la integración regional, y vienen cinco presidentes de cámaras metalúrgicas de Latinoamérica, también estamos hablando de tecnología, por eso que algunos jóvenes metalúrgicos van a plantear sus productos, sus innovaciones, sus nuevos productos, y todo esto con la participación también de los sectores de gobierno que han articulado durante todos estos años con nosotros distintas actividades.